Hijo de Jiménez Pérez Lachoco desapareció en Madrid La ex conductora de televisión Lachoco reveló el difícil momento por el que pasó al dar a conocer que no encontraba a su hijo menor, quien habría desaparecido en Madrid, España. Sin duda vivió una dura experiencia junto a su esposo Rafa Sarmiento, conductor de televisión quien por un descuido provocó que su hijo se saliera de su casa. Aseguró que fue un momento lleno de desesperación por la preocupación de lo que pudiera suceder a su hijo, quien afortunadamente ya se encuentra con sus padres y solo fue el susto. Jiménez mejor conocida como Lachoco era conductora del programa número uno de TV Azteca, el programa Ventaneando, del cual se tuvo que despedir. Se dio a conocer que se iba por motivos familiares, pues supuestamente su esposo, el experto en cine Rafael, consiguió un empleo en España y Jiménez prefería mantenerse a su lado y con su familia unida, por lo que decidió seguir a su esposo hasta otro país. Aunque también se reveló que fue por otra razón, por la que tiene que salir del programa, es su hijo menor, Iñaki, quien padece un problema de lenguaje y tiene que estar con él en todo momento para acompañarlo en sus terapias, las cuales serían bastantes, y antes que su trabajo está primero su hijo. Pero ahora podría regresar al programa, está por reintegrarse a Ventaneando a más de un año de haberse despedido del programa, y así lo hizo, pero no de manera definitiva. Lachoco vino unos días a México y obviamente una de sus paradas obligadas era pisar el foro de Ventaneando solo como invitada. El programa Ventaneando es uno de los mejores de TV Azteca. En 1996, junto con la conductora Carmen Armendariz, dio a conocer a Ventaneando, un programa donde no solo se diera noticias de la farándula, sino se criticaría lo que se hiciera en todas las televisoras, incluyendo Televisa, su competencia más cercana. A partir de ahí, el programa Ventaneando llamó la atención del público. Entre lo más recordado se encuentra el pleito entre Patti Chapoy y Gloria Trevi. Los pleitos con sus colaboradores tampoco han sido pocos. Los primeros en salir fueron Marta Figueroa y Juan José Origel, quienes decidieron irse a la competencia. La última fue Atala Sarmiento, que no llegó a un acuerdo en la renovación de su contrato y durante sus últimas participaciones en el programa, quien recibió un trato diferente de su jefa, algo que ella no esperaba. Destaquemos que Ventaneando es uno de los mejores programas de la televisión, sin embargo, también está lleno de polémicas en torno a los conductores de dicho programa. Sin embargo, el programa sigue adelante, habiendo días con más vistas y aunque algunas veces el reyting está completamente por los suelos, ante esto los conductores buscan la forma de destacar, aún a pesar de la ausencia de grandes conductores, como Jimena Lachoco. ¡Suscríbete al canal!